¡Hola Blondies! ¿Cómo están? Ya sé que no es miércoles, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé pero que ya no había subido videos de maquillaje entonces quise aprovechar todas estas fiestas para traerles un maquillaje súper, súper sencillo de hacer además a lo que me habían estado pidiendo maquillajes que pueden conseguir aquí en México entonces en esta ocasión voy a utilizar esta paleta de la marca Bisú la voy a probar, es la primera impresión los colores están muy padres entonces el día de hoy voy a hacer este maquillaje que está padre porque es para cualquier tipo de outfit dependiendo de cómo te quieras vestir tú bueno, pues este maquillaje es algo sencillo tiene como que los colores patrios pero no es así como que toda la onda verde, blanco y rojo además este video es una colaboración con mi amiga Andrea TV ¡Hola! Yo soy Andrea Flores del canal Andrea Flores TV y las quiero invitar a que vayan a ver este tutorial de maquillaje muy inspirado en las fiestas patrias en el arte huichol de hecho y les voy a enseñar el paso a paso de cómo recrearlo y les va a dejar una link en la cajita de descripción y por allá los espero bueno pues este maquillaje te va a encantar ¡Vamos a empezar! Bueno Blondies, vamos a comenzar va a hacer este maquillaje para este día especial pero también va a hacer una primera impresión este producto sacó como que diferentes maquillajes de todos los estados y Andrea va a utilizar la paleta de Oaxaca y yo voy a utilizar esta de Nuevo León primero que nada vamos a aplicar nuestro primer oigan miren lo que me regaló mi prima Dina es así como un florero pero yo lo utilicé para poner las brochas y tiene una ve de blondie ¡me encanta! ¡gracias! vamos a poner un primer en nuestro párpado para que en nuestras sombras todo se penetre súper súper bien como color inicial voy a utilizar este que es un beigecito y vamos a empezarlo a aplicar oigan tiene muy buena pigmentación de esta manera y vamos a aplicar abajo de la ceja el mismo color después vamos a tomar una brocha que sea como esta que tenga los pelitos muy larguitos y como segundo color quiero poner un colorcito así como cafecito bueno, me voy a decidir por este y lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar nuestro color en la cuenca del ojo de forma circular y nos lo vamos a llevar de aquí hasta acá elige unas sombras que sean como muy claritas o sea, las sombras van a ser bien bien claritas nada más como para darle profundidad a nuestro ojo si pueden ver solamente son dos colores es el amarillito clarito que utilicé abajo de la ceja y en el párpado y el segundo color que es un café muy clarito en la cuenca del ojo bueno blondis ahora lo que va a agregar como que el protagonismo a este maquillaje es la línea pero no la vamos a hacer como que la típica de color negro sino que la vamos a hacer de color verde puedes utilizar cualquier tipo de estas brochas por ejemplo esta, esta o esta y para la sombra verde voy a utilizar obviamente pues este verde de hecho este es como un verde muy bandera me encanta eso porque va muy ad hoc con este maquillaje igual y me hubiera gustado como que te viera un poquito más de pigmentación este verde no se nota mucho pero está padre porque igual y se ve discreto y vamos a hacer lo mismo en el otro no se si se alcanza a ver siento que la cámara se ve muy obscuro pero en persona si se alcanza a distinguir que es como un verde bandera entonces eso lo vuelve padre y en la parte de abajo vamos a utilizar el primer color que utilizamos en esta parte y luego ya algo como que más sutil vamos a utilizar este vamos a tomar un glitter ahora vamos a aplicar el glitter pero esto si quiero que se vea como que potente bueno lo vamos a aplicar en esta zona del lagrimal para verlo un poco más dramático ustedes ya van viendo si le quieren poner más glitter si le quieren poner más oscuro igual si tienen otras sombras pueden poner a lo mejor otra tonalidad de verde y así ahora vamos a utilizar nuestro rímel me encanta porque realmente bueno ahora nos vamos a aplicar nuestro maquillaje bueno ya una vez que se hayan puesto su maquillaje ahora vamos a ir con el corrector y aquí les recomiendo que hagan como un triangulito oigan aquí hay algo si ustedes quieren como que iluminar la ojera o sea bueno no iluminarla así que darle como que luz a esta parte compren un tono un poco más clarito pero si solamente quieren cubrirlo el mismo tono de su rostro pero para iluminar solamente es un tono no de que tres tonos más abajo y ahora hay algo los correctores solamente tapan lo moradito o sea no tapan en sí la bolsita porque a veces cometemos el error me incluyo que te pones de que demasiado demasiado corrector porque tienes de que ojerita pero tipo bolsita y dices no 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 tipo se va a quitar se va a quitar pero pues no obviamente no y luego acabas de que como mapacho bueno ahora voy a utilizar estos correctores de la marca Gok para iluminar algunas partes de mi rostro por ejemplo esta zona también esta zona de aquí para tener la nariz respingadita bien bonita oiga y lo vamos a llevar para arriba y ahora vamos a aplicar el corrector café este tengan cuidado si lo compran porque sale un buen deja tu logo te mancha todo me he maquillado toda tipo arreglada y me he manchado yo de que no y ahora vamos a poner nuestro corrector para afilar un poco acuérdense aquí va a ser saliendo de esta partecita de nuestra oreja hasta acá y ahora con una brocha delgadita o puede ser esta vamos a afilar un poco nuestra nariz desde aquí porque recuerden que siempre tiene que salir de algo o sea no puede ser de que nada más esto sacas o sea hay que darle un poco se ve súper súper tenue ahora vamos a agregar una sombra clarita y vamos a ponerla en esta zona ahora vamos a poner nuestro eliminador yo voy a utilizar este de beca que es mi favorito y lo voy a poner en distintas zonas en esta parte en esta parte aquí aquí y en mi corazón quiere salir como que un granito ay no y luego en la nariz chinguetas ahora los labios estoy entre estos dos colores que me fascinan ahora vamos a utilizar el bronceador y el rubor yo voy a utilizar este que realmente tiene unos tonos increíbles voy a poner este que es así un rosita meloncito muy bonito pero solamente en esta zona bueno estas sombras ya están a la venta y bueno este es el maquillaje espero que les guste muchísimo igual le pueden variar un poquito con la tonalidad de verde y de outfit les recomiendo que utilicen cositas así por ejemplo esos aretitos yo los hice hace mucho y están como que ad hoc y en el cabello vean esta de además super padre que la hizo mi coñada Liz la verdad me encantó va super ad hoc entonces un peinado sencillo que les puedo decir que la verdad es el que yo utilizaría es este y empiezas a meter una para adentro una para adentro y cuando metes ese para adentro tomas uno entonces se ve padre me explico o sea no tienen que estar así como super arregladas y entre más afadas mejor o sea se ven todavía más más geniales bueno no sé a mí me encantan así como que y ya le da como que el super toque y la verdad cuánto me tardé empeinarme o sea literal de que dos minutos Blondies espero que les haya super encantado este video aparte también me gustó como que darles una opción de cómo se pueden peinar sino también pueden hacer este tipo de diademita o una diadema que vean como muy grande o unos aretotes y tener el cabello suelto siento que se ve padre compensa de outfit yo elegí esta que me la compré en Zara es así como a hecha mano está super padre si no les doy varias opciones por ejemplo esta blusita que está super super padre está super fácil de encontrar de hecho esta ahorita está como super de moda o por ejemplo la básica blanca que ahorita está como en todas partes o simplemente por ejemplo es un vestidito que está super super padre vean de la parte de atrás chicas en verdad no se compliquen con detallitos como unos aretitos el maquillaje como por ejemplo este por ejemplo esta diadema espero que se la pasen super super bien este fin de semana y nos vemos el próximo miércoles con el próximo miércoles ¡Suscríbete!